Corporaciones para el otro torneo, pero hablar de zona de promedio falta muchísimo. Hay que estar tranquilos, hay que tener el objetivo claro, que tenemos de mejorar, tenemos de mejorar. A toda velocidad, disfruta de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con Giga Red. Saltamos o volamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Te vamos a contar detalles hoy sobre las series más importantes de la señal Paramount+. Esta plataforma digital que forma parte del grupo Payacom. Y un cierre musical que te va a gustar. ¿Están cerca? Más de lo que hemos estado. ¿Un agente bajo contrato o una Lioness? Una Lioness. Paramount+, dio a conocer su primer adelanto de Operativo Lioness. La nueva serie que llega a la plataforma de contenidos. Esta producción cuenta con un elenco de lujo conformado por Nicole Kidman y Morgan Freeman, entre otros. La serie de suspenso y espías está inspirada en un programa militar real de los Estados Unidos y se estrenará el próximo domingo 23 de julio. Según la sinopsis oficial, esta historia sigue la vida de un soldado en el programa, quien es reclutado para operativos encubiertos junto a otros agentes de la CIA, para así intentar frustrar el terrorismo del 11 de septiembre. Más de lo que no es tu decisión de ordenar el ataque de drones. Como sea, está que muere. Toca el tambor. Toca el tambor. Que toque otra vez. Que toque otra vez. El grupo Pium Pau vuelve a nuestra ciudad. Será para presentar su nuevo espectáculo el sábado 8 de julio a la hora 17 en el Teatro Luz y Fuerza. La banda argentino-brasileño de arte y educación para las infancias se presentará nuevamente en Santa Fe. Con muchas novedades para esta temporada de vacaciones de invierno, repleta de interacción, creatividad, humor, ritmo y energía. Podrás disfrutar en familia de un show con toda la banda, donde habrá juegos y canciones. Te invitan a sumergirte en un espectáculo donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo un instrumento.